bueno amigos en este vídeo te voy a enseñar o enseñarte este producto que se llama mega grey y para qué es su uso miren cada vez que ustedes vayan a poner una tapa de motor o por ejemplo si una tapa de motor donde ustedes vayan a poner una entrada de agua y ustedes ven que tienen una fuga les voy a sugerir que agreguen mega grey este es un buen producto aquí vale en nicaragua unos 100 córdoba es de muy buena calidad soporta mucha presión de agua caliente también el mega grey se usan cuando de los sellos de agua del motor estos se encuentran ya un poco viejos entonces hay gente que le pone mega grey tal vez abajo en la calle y algún sello de agua de motor pues se te daño entonces tal vez una pequeña abertura entonces te recomiendo siempre ver en tu vehículo mega grey igual para las tapas de motor como pueden ver a tiene soporta altas temperaturas esto es hecho por ingenieros no es un producto nacional es muy bueno entonces en las tapas de motor para sellarle siempre es bueno como aquí en imagen al agregarle mega grey de esta manera van a hacer que su tapa de motor no tire ninguna gota de aceite y selle perfectamente siempre cuando lo apliquen dejen unos tres minutos para que ella haga su función y no quede muy quede un poco más consistente cuando ustedes vayan a poner dejan por unos tres minutos para que se que un poco y cuando la dieran a la otra parte de la superficie esta selle muy bien les recomiendo mega grey para sellar sus tapas de motor es muy importante andar esto en el vehículo porque te saca de clavo como decimos aquí igual cuando vamos a poner mangueras de agua y a veces la vamos a conectar a nuestro motor entonces esta mega grey si hay alguna fuguita muy menor que sea le ponemos mega grey y vamos a dejarlo por un rato el vehículo apagado y si podemos sacar el agua antes o el refrigerante aplicamos el mega grey y van a ver los resultados que van a evitar fugas de agua o fugas de aceite en sus tapaderas bueno espero les haya gustado este vídeo y lo compartan con sus amigos en las redes sociales